En las últimas 24 horas se han realizado 7.009 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 89 de ellos resultados positivos a coronavirus en personas de entre 12 a 82 años de edad, que corresponden a las siguientes localidades, Clorinda 35, 12 por búsqueda activa, 9 consultas por síntomas, 7 consultas por egreso de la ciudad, 5 contactos estrechos y 2 controles por internación. Ciudad de Formosa, 29, 17 contactos estrechos, 5 por búsqueda activa, 4 consultas por egreso de la ciudad y 3 consultas por síntomas. Laguna Blanca, 7, 6 por búsqueda activa, un control por protocolo de egreso. Bartolomé de las Casas, 4 por búsqueda activa, El Espinillo, 2, 1 por búsqueda activa y 1 por control de internación. Pirané, 2, ambos por contactos estrechos. Misión Tacaglé, 2 por búsqueda activa. Riachos en E, 2 por búsqueda activa. Estanislao del Campo, 1 por búsqueda activa. Laguna Neinec, 1 por búsqueda activa. Por la misma circunstancia, 1 en Buena Vista. Y en Palo Santo, 1 consulta por síntomas. Ingreso desde otra jurisdicción, 2. Uno de la provincia de Santiago del Estero, el otro de la provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.